Y vamos a mandar saludos muy especiales a RocheTV, El Terror con Diego, a Luna, a Perla y a Dani, a Ana María Alvarado Durán y a Mario, a Angelina Hernández y a su hija Nayeli, a Jonathan Castillo, Elisa y a su esposa Adriana, a Polar116, Laura Padilla Ibarra, Vero Botello hasta Guanajuato, Brandon García y a Batsaida, Rebeca Mari, a Andrés Domíndez, Gris Gutiérrez y a su hija Alondra y a Luz María Barrios y a todos ellos les mando un abrazo enorme y muchos besos. Hola, bienvenidos a mi canal La Sazón de Betty y hoy vamos a preparar una deliciosa ensalada mixta y esto es lo que vamos a necesitar. Y miren, para esta deliciosa ensalada mixta, pues el principal ingrediente, pues son las lechugas y yo aquí tengo de tres diferentes. Tengo esta que es italiana, esta que es francesa y esta que es romana. Mis lechugas ya están bien enjuagadas y bien desinfectadas. Las voy a hacer a un lado porque también le vamos a poner jitomate, este es bola, aguacate, manzanas, queso, ese es queso panela, pechuga de pollo, arándanos. Y si ustedes quieren, aquí ya va a depender de ustedes, si le quieren poner, esas son cerezas deshidratadas o arándanos. Yo aquí ya tengo una planchita, yo voy a poner a asar las pechugas. Ustedes pueden cambiar, si no le quieren poner pollo, lo pueden sustituir por trozos de jamón o simplemente no ponerle ninguna proteína. O también le pueden poner atún, pero de preferencia que sea fresco, porque pues esta es una receta sana, saludable. Para aquellos que en su propósito de año dijeron, pues vamos a cuidarnos. Y pues es importante, ¿verdad? Hay que cuidarnos. Si hay que comer rico, pero también hay que vigilar lo que comemos. Yo le puse un poco de sal y en lo que estas pechuguitas se asan, vamos a cortar lo que vamos a necesitar para la ensalada. Vamos a ir cortando el jitomate. Yo le voy a quitar esta parte de aquí, con mucho cuidado. La verdad no quiero desperdiciar nada del jitomate, pero nada más le quiero quitar esta partecita. De cómo lo van a cortar, eso va a depender de cada uno de ustedes. Yo no los quiero tan pequeños, porque es una ensalada. Tiene que ser de tamaño bocado. Así es que miren, yo voy a hacer estos cortes. Y una vez que ya hago así, los voy a cortar solamente a la mitad. Miren, vean, es como un tamaño bocadito, no tan grande. El chiste es que esta ensalada casi, casi tiene que quedar del mismo tamaño. Tanto la lechuga como el jitomate y todo lo que le vayamos a poner. Yo voy a hacer así con el jitomate. Miren, vamos a seguir picando nuestras verduras, pero sin descuidar la pechuga que pusimos a asar. Miren qué bonito color agarró. Vamos a dejar que se cocine por el otro lado. Y vamos a seguir picando las verduras. Y ahora vamos a picar la manzana. Les quería comentar respecto al jitomate. Yo no le quité las semillas ni le quité nada de lo que lleva adentro. Lo quiero conservar, porque eso también le va a dar un sabor muy especial a esta ensalada. Bueno, vamos con la manzana. Como les había comentado, tiene que ser de tamaño bocado. Así del mismo corte que hice el jitomate, vamos también a hacer la manzana. Si ustedes quieren que sea más pequeño, lo pueden hacer. Por los que tienen niñitos, ustedes la van a cortar como ustedes quieran. Yo no solamente les pongo el ejemplo de cómo va a ser, pero ya va a decidir y va a depender. Bueno, ustedes van a decidir y va a depender de cada uno de ustedes. Así que vamos a picar la manzana. Miren, ya tenemos aquí todo picado. El queso, el jitomate y aquí ya está la manzana. Yo a la manzana le exprimí un limón, el jugo de un limón, para que no se oxide. Aquí ya está el pollo también, troceado. Y el aguacate lo partí así, ese ya se lo vamos a poner al momento. Pero vénganse para acá, porque miren aquí, vamos a hacer una vinagreta para esta ensalada. Aquí tengo jugo de naranja, es como el jugo de una naranjita nada más. Dos cucharadas de miel, este es de abeja, pimienta negra, sal, una cucharada de mostaza y aceite de olivo. Lo primero que vamos a hacer, es que vamos a agregar la mostaza. O sea, no tiene que ser una mostaza especial, puede ser la que tengan en casa. La miel. Si ustedes no le quieren poner mielecita, le pueden poner azúcar. Le vamos a poner una pizquita de sal, poquita. Y de pimienta también es muy poquitita. Aquí ya va a depender del gusto de cada uno de ustedes. Yo le voy a poner el jugo de la naranja, que se fijan, trae los gajitos, no importa. Es hora de que nuestro jugo es natural. Y vamos a ir revolviendo. Ahí está, esta vinagreta es deliciosa. La verdad, no es la primera vez que yo la preparo, a mí me gusta mucho. Siempre que hago esta ensalada, me gusta esta vinagreta, es muy rica. El jugo de naranja con la mostaza, que es un poco ácida, le da muchísimo sabor. Ya vamos a agregar, ya se me está haciendo agua a la boca. Vamos a agregar el aceite, para que haga una liguita. Miren como se fijan, se fijan, ya cambió como que de color. Ya no se ve tan amarilla como con la mostaza. Miren. La vamos a probar. Ay no. Está deliciosa. Si ustedes sienten que está muy dulce, le pueden poner un poquito más de sal, o añadirle un poquito de vinagre o limón. Pero para mí así está excelente, yo así ya la voy a dejar. Y miren, aquí ya tenemos el recipiente donde la vamos a preparar. Esto lo quise hacer así, porque les quiero comentar, que la lechuga no va a ir troceada con el cuchillo. Eso hace que la lechuga se oxide y dure menos tiempo. Esto lo tienen que trocear con las manos. Miren. Como les vuelvo a comentar, de un tamaño que se pueda comer. Miren, aparte están súper crujientes estas lechugas, que con mucha facilidad, miren. Esto tiene que ser así, con las manos, muy limpias, claro. Miren. Vean. Vean qué bonitas nuestras lechugas. Esta lechuga me encanta su forma y también su sabor es muy deliciosa, muy crujiente. Lo más que ustedes puedan ponerle de lechugas. Como les vuelvo a comentar, hay de mucha variedad de lechugas. Ustedes van a poner las que encuentren o las que más les gusten. Y si no encuentran de mucha, pues con la lechuga que encuentren, no importa. El chiste es que no nos quedemos con las ganas de esta deliciosa ensalada. Ahora, miren, con mucha facilidad se trocea. Bueno, vamos a terminar de trocearlas. Y yo ahorita regreso con ustedes. Y una vez que ya están así nuestras lechugas, que ya las revolví, para que no lleve solamente de una, de cada lado, sino que vaya toda revuelta, le vamos a agregar el jitomate. Con todo ese juguito. La manzana que lleva también jugo de limón para que no se oxide. Le vamos a agregar el quesito. No, hambre. Esta ensalada está de súper lujo. Miren qué hermoso. Ay, no. Va a quedar deliciosa esta ensalada, de verdad. Ustedes le van a poner lo que a ustedes más les guste. Yo le estoy poniendo un ejemplo, claro, de lo que a mí me gusta, ¿verdad? Pero ustedes le van a añadir cuanto ustedes quieran y lo que a ustedes les guste. Yo le quise poner pollo, ustedes le pueden poner atún, de preferencia que sea fresco. Le pueden poner jamón o simplemente así. No le pongan nada de proteína. También le pueden poner semillas, le pueden poner nuez, lo que ustedes quieran. Cacahuates, anacaldos o nuez de la India, no sé cómo la conozcan ustedes. Entonces, voy por una cuchara para ponerle el aguacate. Miren. Iba a poner el aguacate y ya no les iba a comentar algo que es muy importante. El aguacate no tiene que estar súper maduro, ¿eh? Tiene que estar un poquito no tan maduro para que no se haga y no se bata. Miren. Que salgan bien los cuadritos. Eso todavía le faltaba un poquito, pero... Pero ya está bueno para comer, ¿eh? Vamos a seguir devolviendo. Bueno, yo le voy a poner cerezas deshidratadas. Ustedes le pueden poner, si quieren, arándanos, lo que ustedes quieran. Para que le dé un poco de color. Lo que ustedes deseen. Si le quieren poner toda la bolsita, pónganle toda la bolsita. Vamos a seguir devolviendo. Es tan saladita. Tan rica. Tan nutritiva. Esto es algo muy sano, ¿eh? Y bueno, aquí ya va la viñagretita. Que la vamos a poner. Ay, no. Esto va a quedar bien bueno. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Ya no es necesario que le pongan sal, pero si ustedes le quieren poner sal, le pueden poner, ¿eh? Yo ya no le pongo absolutamente nada. Ay, huele delicioso, ¿eh? Esa vinagreta. Riquísima. Y miren, esa ensalada, así como ya quedó, ya está lista para que nosotros la comamos. Si quieren, la pueden llevar al refrigerador y comerla fría. Pero esto que yo le voy a poner es opcional. Si ustedes se lo quieren poner, lo pueden hacer, si no, no. Miren. Yo le voy a poner frutones. Ustedes no le quieren poner, no se los pongan. Yo sí, a mí me gusta mucho. Y vamos a seguir revolviendo. Y bueno, nuestra ensalada mixta ya está lista. Y bueno, vamos a probar. Y miren, aquí ya está nuestra ensaladita. Vamos a probarla. A ver qué tal quedó. A ver, quiero agarrar la lechuguita. Ay, qué rica. Está buenísima, ¿eh? No es por presumir, pero quedó como esas ensaladas gourmet. Deliciosa. Muy buena. Está muy rica esa ensaladita, ¿eh? La deben de preparar. Fresca, sana. Deliciosa, les va a encantar. Y esa vinagreta que le pusimos, ideal para esta ensalada. Ya saben, amigos, si les gustó esta receta, denle manita arriba. Compartan este video en todas sus redes sociales. Suscríbete si aún no lo has hecho y dale a la campanita para que mi notificación te llegue cada que yo comparta un video. Y antes de terminar el video, les quiero decir algo. Hace poco pusimos, este, una encuesta y ustedes votaron porque se hicieran en vivos. Les comentaba que qué opinaban ustedes al respecto de los saludos. Este video fue el último que hicimos donde ya va a haber saludos, o bueno, donde ya hubo saludos. ¿Por qué vamos a hacer en vivos? Como es un año nuevo, queremos cambiar la dinámica del canal. Y espero que les guste todo esto. Lo hacemos con el fin de que ustedes también estén contentos con nosotros. Y queremos complacerles. Entonces vamos a hacer un en vivo cada mes. Y bueno, no me queda nada más que agradecerles. Y que tengan un buen año 2019. Gracias y chao.